Bueno, la verdad que es realmente una gran satisfacción y un honor desde este lugar poder ponerme a disposición de 2.337 intendentes del país. Es una convocatoria que en su momento me hizo tanto Rogelio Frigé, el Ministro del Interior, como el Presidente de los Argentinos, que al principio de gestión nos encomendó una reunión con todos los intendentes del país en el segundo semestre de este año. Entonces tenemos este trabajo territorial de conocer, de estar y de allanar los caminos que tienen los intendentes en su pueblo, que son la primera trinchera de la patria, que es lo que hace hincapié el Presidente a que él viene de la Ciudad de Buenos Aires y que son justamente quienes tienen en sus manos la capacidad o la posibilidad de transformar sus ciudades construyendo como se debe construir, o sea, lo natural desde abajo hacia arriba. Y por eso es que para el Presidente es muy importante ese contacto directo con quienes no tienen margen, ¿no es cierto?, para el relato, no tienen margen para la mentira, porque salen a su ciudad y todos los conocen y son referentes imprescindibles en la construcción y en el federalismo. ¿Y cómo se hace ese contacto, Aida? Bueno, nosotros desde la Secretaría de Asuntos Municipales tenemos cuatro directores nacionales y tenemos cinco personas que son de las regiones, o sea, de la región NEA, que está la doctora Witt, de la región NOA, que está la licenciada Agustina Walter, después en la región Centro, que está Federico Bernardi, tenemos en la región Cuyo, que está Ana Daer, y en el sur, que está encargado, ¿no es cierto?, otro, Paco se llama, no me acuerdo el nombre, bueno. Y entonces ellos tienen el trabajo desde el primer día de estar en territorio y conocerlos a los intendentes y ver las problemáticas y desarrollar los programas que tenemos, que son subsidios. ¿Qué programas son? El MAC, que es Mejoramiento para Mejora Atención al Ciudadano, que es Equipamiento Informático con Capacitación, que se le entrega a los intendentes, o sea, son subsidios que van directamente a, digamos, a la cuenta de los intendentes. Eso se trabaja directamente con los intendentes. Con los intendentes, con los intendentes, ahí en Chaco tenemos un caso como Pampa Almirón, también como Kikiliki, ¿no? Los intendentes hacen el requerimiento y es solamente, son un formulario a llenar, y el primero del país fue de Pampa Almirón, es decir, Equipamiento Informático, eso va lógicamente con el agregado de modernización, con capacitación, con los programas, con todo lo que requieran los intendentes. O sea, son programas que se adecúan a la realidad, a lo que necesita el intendente. Porque la estructura que deben tener los municipios también debe requerir una capacitación permanente, ¿no? Por supuesto. La capacitación y la planificación son las debilidades en la República Argentina, en cada uno de los intendentes. Entonces, también, cuando nosotros preguntamos quiénes necesitan obras, son todos los intendentes. ¿Quiénes tienen proyectos ejecutivos? No tienen los proyectos ejecutivos para hacer las obras. Entonces, desde la Dirección Nacional de Preinversión, nosotros, digamos, justamente, el dinero, o sea, transferimos y contratamos consultores de las regiones, consensuados con los intendentes, para que esos equipos técnicos, con sus funcionarios, realicen el proyecto ejecutivo. Eso del BID, o sea, plata que ahora viene, ¿no es cierto?, a la Argentina, es un préstamo, pero donde el 30% nomás pone como contraparte el municipio, que normalmente es recursos humanos, el equipamiento, digamos, la oficina, etc. Es decir, esos son también, esos son subsidios, o sea, no son subsidios, sino son, digamos, los programas para que los técnicos, para que el intendente pueda tener los proyectos ejecutivos de agua, de cloacas, de desagües pluviales, de desarrollo económico, y eso, con eso en mano, buscamos la inversión para el intendente, o de lo contrario, se hace con obras públicas de la Nación. Claro, y eso permite un trabajo directo, ¿no? Por supuesto, con el intendente. Con el intendente, claro. Claro, y el otro programa que tenemos, que es el de desarrollo local, también tiene que ver con el día a día del intendente. Y depende de las necesidades, hay intendentes que han adquirido, por ejemplo, una motoniveladora, hay intendentes que han adquirido un camión compacto, estos de basura, y otros que piden iluminación, plazoleta, bicisenda, es decir, son montos que no son tan importantes, pero para los pueblos de... Claro, de basura. Claro. O sea, que dan un millón de pesos, un millón y medio, y se cambian, digamos, un barrio, con una intervención que se pueda realizar, ¿no es cierto?, y que también son subsidios. Por ejemplo, en Entre Ríos, se entregó un equipamiento para mejorar todos los espacios verdes por el monto de 500 mil pesos. Pero también tiene una característica especial que tiende a que el intendente asuma el nuevo rol de generar trabajo útil, y entonces tenemos otro ejemplo, por ejemplo, en Misiones, una cooperativa que hace helados y, como he sido, también entregamos a través del intendente un equipamiento para que la cooperativa genere más trabajo, más producción y más mano de obra. Y el rechaco con Santa Silvina, hicimos lo mismo, con una chiqueadora. ¿Esta relación directa con los intendentes no despierta algún recelo con los gobernadores? Y acá hay un problema, hay tres provincias que no tienen autonomía municipal, que son, como es Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza. ¿Y ahí hay que ir por la gobernación? Sí, pero igual, esta es una relación, digamos, los gobiernos provinciales de pronto tienen otras obras mucho más importantes que tienen que ver con las regiones, con lo integral, con acueductos y con obras más a largo plazo. Y esto es día a día, ¿no? Y nosotros somos respetuosos porque vamos al gobernador, nos presentamos, y eso hacemos en cada red territorial, como hicimos ahí en el Chaco. Los mismo Pepo los llamó a todos, pero después el trabajo de territorio de la regional es directo con el intendente. Y la relación con Pepo acá es buena, ¿no? Sí, sí, porque, o sea, yo soy respetuoso de lo que eligió el pueblo. Entonces nosotros vámonos. También hemos firmado, por ejemplo, con el vicegobernador, el proyecto ejecutivo, los fondos para proyectos ejecutivos de los desagos pluviales de toda la área metropolitana. Porque Fontana le tira al agua resistencia, resistencia le tira a Barranquera, entonces hay que estudiar, hay que, digamos, hacerlo integral con todas las bases de proyectos que existen en la APA y eso va a estar en ocho, nueve meses, un año, y luego podemos empezar a ejecutar. ¿Y las expectativas para la reunión de mañana con el presidente y los más de dos mil intendentes, cuáles? Y bueno, nosotros la verdad que estamos muy ansiosos de esperarlo porque van a ser varias reuniones, también vienen los intendentes, se hace una reunión política con Camiemos, después van a visitar el edificio inteligente de la ciudad porque la verdad que es un orgullo para Mauricio Macri que fue quien logró, ¿no es cierto?, con, digamos, con su funcionario, con su gestión, ese lugar, ese edificio inteligente, que es uno de los únicos en el país, pero que es el único. Y después, el día viernes, bueno, vienen expositores internacionales, así que es una buena oportunidad para que los intendentes puedan escuchar experiencias en otros lugares y la verdad que aprender, porque todos los días uno aprende algo, ¿no? O sea, no hay nada mágico ni nada, digamos, desconocido, sino que es compartir esas experiencias y tratar de replicarlas, ¿no es cierto?, en sus pueblos, o sea, ver que todo se puede, el caso en Belguín, cómo están en Barcelona, cómo están haciendo en otros lugares, y cómo se pudo avanzar, y bueno, y eso un poco después, el otro panel donde todos los funcionarios nacionales van a contar y van a compartir los programas para los intendentes, de hábitat, de transporte, porque ellos también tienen programas para intendentes. Lógico. Y a diez meses, o casi diez meses de la gestión actual, ¿satisfecha con expectativas de seguir generando a ida? Sí, por supuesto, esto es realmente apasionante, porque uno en el contacto a diario, o sea, se reconoce en la problemática de los intendentes, entonces, así que, la verdad es que sí, con muchas ganas y entendiendo que hay muchísimo por hacer, y bueno, y que el gran desafío es que cambien el paradigma, que el intendente piense, o sea, hay muchos que lo hacen, pero que se entienda de que la vorágine no nos puede tapar y que tiene que haber una planificación para la ciudad que quieren, que desea cada uno, y que lo tienen que resolver, y nosotros vamos a estar ahí allanando los caminos para que la sociedad civil con el intendente definan su destino. Claro, ahí hace una semana más o menos se armó la mesa provincial de Cambiemos acá en el Chaco, que despertó alguna polémica. ¿Qué opinión tiene sobre ese tema? Bueno, en realidad, no hay margen para mezquindades políticas, ni menos desde, en un mismo espacio, es decir, acá no tenemos que ser tan sensibles, no podemos reunir, no se pueden reunir dirigentes que están allá en el Chaco, que tienen, digamos, un trabajo a nivel regional o a nivel local, y que son de funcionarios de Nación, y no tenemos que, digamos, que alojarnos ni nada, porque acá está una conducción, una alianza que la hacemos entre todos. ¿Y esa mesa provincial tiene validez legal, Aldana? Pero fue una reunión, yo no creo que se haya conformado una mesa, la verdad yo sé, pero, a ver, cuando fue Marcos Peña, que fue al Chaco, también conformó una mesa, y todo no pasa por, digamos, por una foto, por una reunión, sino por el trabajo que se asiente que se haga desde ese lugar. Hoy por hoy, ¿qué reclama a la gente? La comunidad. Que todos los políticos se junten y trabajen juntos, trabajen unidos, trabajen, digamos, en equipo, eso es lo que hoy quiere la gente y lo que votó a nivel nacional, ¿no? Y en cuanto a la convención del radicalismo, donde el NEA obtuvo los puestos más importantes, ¿marca un nuevo rumbo en el radicalismo de la provincia? Marca, digamos, con la presidencia, sobre todo Bruno Chipolini, marca y reafirma la voluntad de este cambio generacional, este trasvasamiento generacional que tenemos que ir haciendo, ¿no? Este, marca una generosidad, desprendimiento, porque, a ver, nosotros no ocupamos cargos, o sea, hay una generación que, digamos, o sea, intendentes, diputados, etcétera, políticos, no hay generación política, que hemos cedido esos lugares, ¿no es cierto?, a nuevos dirigentes del NEA, somos parte, y, bueno, y también así mismo habrá sido Convergencia. Nosotros por eso decimos, Bruno, es el presidente de la convención, hay dirigentes, hay mujeres que estamos impulsando, que conduzcan desde el NEA, y, bueno, y es lo que se refleja en la convención, ¿no? Se puede tomar como... La democratización de la Unión Cívica Radical. ¿Se puede hablar de algunos ciclos políticos, no digamos finalizados, pero sí en una etapa última en el proceso político, con esta nueva diligencia? No, yo digo que no, porque, a ver, quienes hacemos política, quienes abrazamos esto como, digamos, con vocación y el servicio hacia los demás, lo tenemos siempre. Es decir, que hoy conduzca a la convención un joven no significa que los viejos se van, significa que la gente que tiene más experiencia aporta su experiencia y que los jóvenes se atrevan. Es decir, esto es un complemento. Acá todos somos necesarios para este armado, los jóvenes con el coraje, los más grandes con la experiencia adquirida, y así se construyen las ciudades, la Argentina, se construyen los equipos. Es decir, nosotros acá a nivel nacional hay jóvenes, hay gente con experiencia, hay gente que se está formando, y está bueno que así sea, hay que complementen. Claro, y las elecciones de medio mandato del año que viene van a significar una situación muy importante en la posibilidad de que la ciudadanía nuevamente apoye el triunfo del año pasado, ¿no? Nosotros estamos trabajando justamente, porque acá tenemos que ser en eso amplio, generoso, porque tenemos un objetivo y que es afianzar, cambiamos a nivel nacional. Mauricio Macri, como presidente de los argentinos, con estas medidas que se han tomado, que han permitido que el mundo nos mire nuevamente, por eso tenemos nosotros el gringo, los intendentes, que han permitido, digamos, que a nivel nacional se tomen medidas sociales, la asignación de libertad por hijo, preparación histórica para los cuidados, es decir, todos estos temas que tienen que ver con los sectores más vulnerables. Bueno, son nueve, diez meses de gestión y hay mucha confianza en la gente y tenemos que trabajar para que se afianzca y se logren todos los objetivos con los que este gobierno asumida. A pesar de la gestión a nivel nacional, en forma permanente visita la provincia, ¿no? Y el NEA también. Sí, por supuesto. Estoy en forma, o sea, cada 15 días y estoy en contacto. Además, allá hay un gran equipo, ¿no? De jóvenes también. Está Leandro Herrero, Marcelo Barrio, o sea, estoy hablando del NEA, está Olga Zaporiti, está Benchi, y jóvenes, y nuevos jóvenes que se han sumado, y está José Barretti, es decir, la diputada Canata. Estamos, digamos, transitarlo, ¿no es cierto?, un periodo distinto, porque, bueno, luego uno pierde las elecciones y todo este trabajo de afianzar nuevamente y de consolidarnos, de haber, pero bueno, y con la Fundación Construir, que también está en marcha permanente, el contador nuevo, Alejandro Abrán, es decir, todo el equipo, el gran equipo, continúa vigente, ¿no es cierto?